Vamos a tratar de ingresar a uno de estos ambientes para mostrarles cómo era. Algunas prendas aquí en el lugar, el olor también es terrible, es nauseabundo. Aquí, en esta vivienda, los vecinos me comentaban, se ejercía la prostitución. Y otra vez, resultados de la ruta vecinal. Cuando vamos y atendemos la denuncia ciudadana, ¿qué es lo que pasa? Le hacemos seguimiento a lo que ayer nos contaba Adolfo Bolívar, hoy está Leonardo Cabrera con esta historia. Así es, ayer les presentábamos el barrio fantasma de Independencia, los vecinos molestos de esta situación. Y hoy es otra la realidad. Leo, cuéntanos. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo están? Así es, ya la municipalidad ha tomado acción tras esta denuncia. Están realizando ya por fin la limpieza que se merecía de este lugar, de verdad, abandonado en su totalidad. Yo me he quedado sorprendido de eso, de encontrar tanta basura, desmonte, chatarra, desperdicios, colas de cigarrillo, estos envoltorios de pasta. Un lugar que era prácticamente tomado por la delincuencia. Se metían aquí esas personas de mal vivir a quedarse en las noches. Entonces, robaban a los vecinos. De verdad, increíble. Estas casas que ya son propiedades del Estado y que ahora, bueno, la municipalidad está haciendo esta labor de limpieza. Aquí, por ejemplo, se está fumigando ya, pero lo que se quiere es que estas casas puedan ser tapeadas, puedan ser cubiertas con muros de ladrillos y que no vuelvan estas personas. Vamos a tratar de ingresar a uno de estos ambientes para mostrarles cómo era. Todo esto acumulado. Venían personas de otro lado con carretillas y dejaban el desmonte aquí en estas viviendas. Estas viviendas que, bueno, ya se verá con su tiempo si es que son demolidas o no, pero así como estas casas son 70, 70 viviendas en estas mismas condiciones, en estos lugares en donde estas personas incluso tenían como que covachas. Obviamente se han llevado todo, ¿no? Hasta el último accesorio de esta vivienda. A ver, vamos a entrar a esta para poder mostrarles también. Y el desmonte, pues, lo acumulaban en cada uno. Lo que quieren las personas es que se pueda tapear todo esto y no vuelvan a ingresar. Sí, Fatima Lisi. Bueno, no sabemos si sean tapeadas porque en teoría lo que los vecinos nos contaban el día de ayer es que quieren que ya, pues, las tiren abajo, ¿no es cierto? Que estas sean demolidas porque recordemos, y esto para poner en contexto a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana, pues, estas han sido expropiadas para poder construir estos anillos viales que se quieren independencia, ¿no? Y por ende, pues, ya están en estas condiciones y fueron desmanteladas por gente de malvivir que les han quitado las ventanas, las puertas, ¿no? Todo lo que han podido para revenderlo y las han dejado así como covachas para personas que se dedican a, pues, a la drogadicción. Ahora, ¿nos dices que ya hablamos de seis toneladas de basura? Eso es un monto impresionante, ¿no? Sí, todavía tienen para rato, ¿ah? Mira, vamos a entrar al segundo piso de esta casa. Aquí, en esta vivienda, los vecinos me comentaban, se ejercía la prostitución. ¡Wow! Habían colocado incluso telas en cada uno de estos ambientes y comenzaban a venir personas extrañas con algunas mujeres, hombres también, y colocaban telas acá y alquilaban los espacios por cinco soles y venían y los vecinos, ¿qué podían hacer? Nada podían hacer, lamentablemente. Han esperado un reportaje de la televisión para que la municipalidad se ponga las pilas, que casi siempre ocurre, ¿no? Y sí, se agradece a la municipalidad, pero ojalá, y vamos a estar atentos, los vecinos también nos dicen que esto no sea flor de un día. Claro, pues. Que aquí haya un control por parte de la policía, por parte de la municipalidad. Son casas grandes, ¿no? Que, como repito, ya le pertenecen al Estado, a ver, Valky, vamos para acá, a la parte posterior, y acá era donde otro grupo de personas vivía también. Incluso hay algunas prendas, es increíble, la verdad, esto, algunas prendas aquí en el lugar, el dolor también es terrible, es nauseabundo. Miren cómo está lleno de envoltorios, de pasta básica de cocaína, de fósforos, cigarrillos que están acá, todo esto está tomado. Vamos a ver cómo es que siguen trabajando afuera el personal. Sí, tenemos aparte imágenes adicionales, vemos a personas que allí se encontraban utilizando esos espacios de forma indebida, además entiendo que estos videos los estaban publicando, ¿no?, también en algunas plataformas, y acá vemos que son delincuentes, ¿verdad?, que tienen algunas armas, y por supuesto otros espacios también donde se encuentra lleno de basura o desmonte. Mientras, también te voy consultando, Leonardo, si sabemos un tiempo determinado en el que se harán estas labores de derribar estas viviendas, no traerlas abajo, de repente algunas también cerrarlas, y además las medidas de continuidad, ¿no?, por ejemplo, la fumigación que mencionabas, para evitar que no solamente quede de pronto el terreno vacío, sino que se hagan esas labores para evitar que hayan ratas, que vayan a generarse otros focos infecciosos. Leonardo. Sí, ha llegado personal en el Ministerio de Salud también preocupado por esto, porque el tema del dengue los tenía muy asustados a los vecinos. Habían incluso lugares, viviendas, en estos ambientes, en donde había, bueno, agua acumulada. La verdad es que era terrible, era terrible, entonces los vecinos también estaban preocupados con esto, y es un trabajo muy, muy arduo lo que están haciendo aquí, el personal de limpieza de la municipalidad. Esto va a durar por lo menos hasta el mediodía, lo que se nos ha comentado. Aquí es el grupo, el número de casas, digamos, más representativo en lo que es este miedo, esta preocupación de los vecinos. Pero si caminamos unas dos, tres cuadras, también hay algunas viviendas en donde la situación es quizás similar. Hay una o dos por distintos puntos, pero se espera que hoy también hagan esos trabajos. Y hoy va la autoridad, y hoy va la empresa, y van a hacer todos esos trabajos. Pero hay que decir que esto es el resultado, de pronto exitoso, de los ciudadanos que han confiado en la ruta vecinal de Latina Noticias. Nosotros llegamos, antes que nadie, a atender la denuncia de los vecinos, a atender la denuncia del director del colegio que se encuentra al frente de estas viviendas, que ya no sabían a dónde más acudir para que los liberen de la delincuencia y de esta también forma desagradable en la que se encontraban estas viviendas, acompañando también sus propios hogares. Así que gracias a todos los que han confiado en la ruta. Es importante, ¿no es cierto?, que nos escuchen, que nos vean, que lleguen, que sepan que ahí estamos. Igual también un agradecimiento a los vecinos que confiaron en llamar a la ruta vecinal. El número está ahí en la parte baja de la pantalla, así es que tú también nos necesitas y que finalmente se dé esta intervención rápida y oportuna. Agradecemos a la Municipalidad de Independencia, por supuesto, por la reacción también ante la denuncia vecinal y ojalá que también este anillo vial sea una realidad muy pronto, ¿no?, y no que queden años y años y duerma, pues, ¿no?, el eterno descanso antes de que esto realmente sea una mejora en toda la zona de Independencia. Leo, muchísimas gracias por las imágenes, gracias por el reporte a esta hora de la mañana. 7 con 19 minutos.